Chicas Cumbieras No me dejes sol, sin tu amor sincero Que si tu me dejas, por Dios que me muero No te has dado cuenta, entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo digo, que otra cosa puedes pedir Si tu te vas, que va a pasar, quien lava la ropa, quien va a cocinar Quien pliega los trastes, quien cuida a los niños, dime papacito quien va a trabajar Si tu te vas, ay que dolor, me dejas la cuenta del televisor Me dejas de viendo los meses de casa, y las puentecitas que tiene el doctor No me dejes solas, sin tu amor sincero Que si tu me dejas, por Dios que me muero No te has dado cuenta, entre mil amores yo siempre te quise a ti Lo que tengo ya te lo digo, que otra cosa puedes pedir Si tu te vas, que va a pasar, quien lava la ropa, quien va a cocinar Quien pliega los trastes, quien cuida a los niños, dime papacito quien va a trabajar Si tu te vas, ay que dolor, me dejas la cuenta del televisor Me dejas de viendo los meses de casa, y las puentecitas que tiene el doctor Si tu te vas, que va a pasar, quien lava la ropa, quien va a cocinar Quien pliega los trastes, quien cuida a los niños, dime papacito quien va a trabajar Si tu te vas, ay que dolor, me dejas la cuenta del televisor Me dejas de viendo los meses de casa, y las puentecitas que tiene el doctor Me dejas de viendo los meses de casa, y las puentecitas que tiene el doctor